Yo creo que la agenda digital corresponde a un compromiso que como Estado mexicano ya asumimos y que es la transición de la era análoga de la televisión que tenía una comunicación unidireccional del emisor al receptor a una era digital en donde los contenidos deben de ser sociales, deben de ser móviles, deben de ser personalizables y deben de ser interactivos. Si entendemos que estas son las características del audiovisual en la era digital, pues los medios públicos tenemos el reto de adaptarnos o mantenernos en niveles de audiencia marginales porque no estamos cumpliendo con las características propias que hoy nuestros grandes consumidores del audiovisual nos están reportando. De tal suerte que la agenda digital representa hoy no solamente una discusión de actualización tecnológica, sino una discusión de supervivencia en términos de audiencia para los medios públicos mexicanos.